¡Muy buenas a todos paseantes de YouTube! ¿Qué tal? Estáis bienvenidos a Project Cars Uno de los últimos grandes estrenos en videojuegos Esta vez en su versión de la plataforma Playstation 4 También está en Xbox One, en PC y tal Bueno, ya os explicaré detalles del PC Porque madre mía, el PC come aparte, señores Supongo que no os habrá costado para nada adivinar Que se trata de un videojuego de conducción De coches, evidentemente, de carreras Como estáis viendo Ojo, cuidado que me meto una leche, impresionante Simulación de conducción, cuidadito Es decir, trata de, digamos, desempeñar la experiencia real De conducción más que el arcade O sea, además, conducción real O experiencia de conducción real De coches del calibre que estáis viendo Que no es moco de pavo Pero a través de, evidentemente, un videojuego y un mando Que es como el juego yo He ahí uno de los posibles fallos Yo adelanto por mi parte Que corre por mi cuenta este fallo Que quizá este juego pide ser jugado Con un volante y con un set más adecuado Pero bueno, ¿qué queréis que os diga, no? Dejadme que os diga que a mí el juego me ha gustado Porque además supone un reto bastante cachondo Es cierto, estáis viendo en pantalla la ayuda de trazada Que es la única ayuda que me puse en estas primeras carreras Este, si no recuerdo mal, es el circuito belga De Spa-Francorchamps Porque ni idea del circuito Ni de cómo se conducía con estos coches Y me puse un poco la ayuda de esta trazada, ¿no? De las líneas de trazada Que, bueno, te marca un poco la curva La velocidad que la tienes que ir tomando y tal Pero bueno, ¿qué os voy a decir, no? Lo que os decía, muy buenas sensaciones Me deja este simulador de conducción Hacía tiempo que yo quería jugar un tipo de juegos así Porque DriveClub, ya lo conoceréis también De Play 4 y tal Aparte de la lista tremenda de cagada Sobre todo a nivel online que traía ya de serie No era así tal cual un simulador de conducción Sino que tenía tintes de tipo así, arcade y tal Oye, totalmente respetable, por supuesto Pero yo he hecho mucho de menos Los Gran Turismos de antaño, de toda la vida Sé que posiblemente no vuelva a vivir La misma apasionante experiencia en Project Cars Que en Gran Turismo Porque, claro, como la primera vez Pocas hay, ¿no? Ley de vida Pero lo dicho, el juego me ha gustado Es difícil, coño Es una simulación No me jodas O sea, mal iríamos, ¿no? Es muy exigente con la conducción Si te sales No te cuenta el tiempo de vuelta Si te sales te metes una hostia El coche también se te jode Evidentemente va peor Te adelanta todo Cristo Un pequeño fallo La carrera al garete Es una simulación tal cual Como la vida misma, ¿no? A pesar de que en esta carrera De dos o tres vueltas Acabo primero Saliendo séptimo Desde los clasificatorios Pero, por ejemplo En la siguiente Que fue mojado Fue un auténtico desastre A la que me quité La ayuda del trazado Me las vi Me las desee Para entrar en los puntos Ya imaginaos Esta carrera Está bien como gameplay Pero tampoco no es Extremadamente representativa Del juego Creo yo Pero bueno Es desafiante Me gusta ¿No? En ese sentido me gusta No es cuestión de ganarlo todo Sin salir del garaje O mirándolo desde el pitlane ¿No? Sería un poco así Técnicamente El juego es una auténtica Maravilla Indiscutible Gráficamente Es una auténtica salvajada Se nota que está Trabajado con esmero Al detalle Que os diré yo Los coches La pista El ambiente Brutal El juego Además en PS4 Corre a 1080 Pero 60 FPS Muy muy estables ¿No? Según mi experiencia Además también de lo que he leído Y tal Para luego también El modo cine Que es lo que más me ha gustado Se nota mucho Estos 60 FPS En PC es otro cantar Lo que os decía antes Creo que he leído Que el juego Lo puedes correr En 12K En 12K Tío Ya flipa Con lo del PCN Es la hostia Tío Más cosas El sonido Que suele ser un arma De doble filo Bastante importante En este tipo de juegos El sonido es correcto No molesta Que ya es mucho Como ya os decía Está bastante bien Y la experiencia de simulación La considero correcta Por lo poco que he jugado He jugado poco Aunque reconozco Que yo tampoco No soy un jugador Muy ducho Por decirlo de alguna manera En este tipo de juegos Y últimamente además Andaba un poco desenchufado De los mismos Cruz Dorada Un youtuber Que es una inminencia En estos tipos De juegos de motor Considera que no tiene Malas condiciones Simulativas Más fiel por ejemplo Que la Seto Corsa De PC es aún mejor Y si lo dice Cruz Amén Y tú y yo Nos callamos Y punto ¿Vale? Y ya está Más cosas Hay 70 y pico Coches distintos He creído leer No está mal Podría haber más Supongo que habrán DLCs Pero bueno Ya entrada 70 y pico Es un número Que considero Bastante correcto Y tal Y que además El modo campaña Pues no es duradero Y tal Por mi bien Perfecto La experiencia online Es muy divertida Aunque no la he probado Y tampoco No os lo puedo asegurar De momento estoy en el modo campaña Y de momento Muy a gusto Y más adelante Probaré el online Lo que sí que he probado Y lo reconozco Me ha ganado Es el modo cine Modo repetición O como cojones Lo queráis llamar Una vez terminada Una sesión clasificatoria O una carrera El juego os brindará La oportunidad De visionarla A través de diferentes ángulos De cámara Interior Exterior A vuestro propio coche Está muy bien Además podréis modificar Los parámetros de velocidad Del visionado Pudiendo ralentizar O acelerar O verlo en velocidad normal Pues bueno Las acciones que lleváis a cabo Creo que estuve más rato Mirando embobado Las repeticiones Que os he cocinado Poco a poco Con este vídeo Y ver como me daba toques Con los rivales Trazando curvas Pillando el rebufo de delante Creo que estuve más tiempo Mirando estas repeticiones Que no de lo que sería Directamente El hecho de correr la carrera O sea Estuve más tiempo Con las repeticiones Fijaos que es muy 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 hipnótico Y tal Que no con la propia carrera Y os lo he dicho Además Yendo muy al detalle Te das cuenta De que por ejemplo Aquí hice trampas Porque a este Al que tengo delante Justo en este momento Le doy a dar un pequeño toque Que si Así en directo No se puede apreciar Fijaros en la trazada Que lo obliga a hacer al coche Que lo mando casi casi A la valla O sea A tomar por saco O sea que bueno Te das cuenta de cosas Y te ayuda A ver como Que puntos son los fuertes Que no Y está bastante bien Sencillamente genial Este modo cine Pudiendo ralentizar La velocidad Hasta niveles ínfimos Y está bastante bien Gran detalle Para agradecer De un juego Que me vuelo Voy a tardar más En pasármelo Que por ejemplo El Bloodborne Entre otras cosas Porque no creo Que le eche las 36 horas Que le echa el Bloodborne En dos semanas Así Bastante consecutivas Hostia Que bestia En fin Nada más Para los comentarios Sabéis aquí abajo Os lo espero Un abrazo enorme Nos vemos Y hasta pronto